¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Enobs. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego que es free to play, que si os metéis en la store y vais a la sección de juegos gratuitos, está ahí. Me ha llamado bastante la atención porque yo de vez en cuando miro la sección de juegos gratuitos, a ver qué hay y tal. Y este Enobs estaba ahí, nunca lo había probado y tenía una pinta un poco así curiosa, ¿no? Vamos a decir. Llamamos como una bolita, una bolita negra, ya que el juego utiliza bastantes tonos así oscuros. Y bueno, vamos a ver de qué trata el juego porque lo he puesto en pausa nada más empezar, porque el juego acaba de empezar. Lo pones y esto es lo primero que te sale. Así que le damos a jugar y aquí tenemos el control. El control de la bolita. Podemos saltar también esto. ¿Sabéis a qué juego me recuerda? Al... ¿Cómo se llama este juego de... De Playstation? Que llevan las bolitas, joder. Loco roco. Vale, me recuerda mucho a Loco roco. ¿No? En el sentido de que llevan las bolitas. Mira, juntar. Para hacer bolas más gordas. Claro. Claro. Bueno, se juntan ahí. Eh... Ahí. Joder, es que había que darle varias veces, ¿eh? No puede entrar por ahí. Pues nada, se hace pequeño y entran las bolitas. ¡Vamos! Hostia. Gente muy del estilo... Golpea a este cuando sus ojos estén blancos así, ¿no? Ah, no sé. Joder, justo, macho. Justo cuando se le ha puesto el fuego. Vale, vale. Altar sobre. Hostia, hay una estrella. Recoger las estrellas que son los coleccionables del... Hay pinchos. Cuidado, sí. Vale, vale. Interactúa con los elementos. Vale, o con el R. Vale, así pasamos. Ah, vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado que hay minas. Aquí hay... Uh... Pequeñito. Ven aquí. Vale. Hostia, es curioso el juego, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué ponía ahí? ¿Qué ponía? No me he dado cuenta. Ah, vale, sí. Vale, vamos a esperar a que no lleve el este para cargárnoslo. ¡Ah, mierda! Hostia puta. A ver. Bienvenida, amigos. No entramos por ahí. Hostia puta. Que había una mina, nene. Espera, 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 espera. Vamos a intentar coger el... Esto. La estrellita. Vale, es que están las minas ahí, cabronas, ¿eh? Vamos para abajo. Todos. Abajo, 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 abajo. Cuidado, que... Vale. Vale, era el final del nivel. Eran 10. Había 3 estrellas. No las he cogido. Bueno. Es un World of Goo, tío. Es exactamente igual. Y está gratis. Así que mira. Vale, este es el nivel 1. Nivel 2. Vamos a hacerlo también, ¿vale? Vamos. Es mejor llevarlos juntos así. ¿Qué hay abajo? Hostia. Echa por el centro. Ahí está, para coger la estrella. Es World of Goo, tío. Es exactamente igual. Mierda. Qué hijo de puta. Usar una gema para reaparecer. Vale. Supongo que ahí estará el contenido free to play del juego, ¿no? En el tema gemas. ¿Verdad? Que si no te quedan más gemas, o lo que sea, pues... Te comes una mierda, ¿no? Básicamente. No me jodas, tío. Estoy sin reaparecer. Y ya me queda una gema. Claro, tío. Es que no me han salido a estos antes. Pero bueno. Vale. Es que dura muy poco el cabrón. Vamos a ver lo que tiene de... Mira, mira qué cabronazo, ¿eh? Tarda poquísimo. Yo creo que en una de las veces... Mira, esta vez. Vale. Vamos a ver... Ahora se pone blanco. Ah, qué hijo de puta. Ahora tarda mucho. Seguro que si me lanzo ahora me... Tarda poco el cabrón. Mierda, qué cagada. Uh, cargármelo, ¿no? De todas formas. A ver. Revienta, hombre. La estrellita. Vale. ¿Cómo? A ver si puedo subir, joder. Vale. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hostia puta! Hay que hacerlo rápido. Porque si no... Lo has cagado. Claro. Eh... ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Yo creo que es algo aquí abajo, ¿no? Y explotó. Vale, ahí hay un bicho. ¡Ay, hijo de puta! Es de los que tardan poco. Vale. Eso es para romper seguro el suelo. Ahí está. ¡Hostia puta! Y estamos aquí otra vez, ¿no? Ah, vale. Por la derecha. ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! Están ahí los pequeñitos. ¡Hostia puta! Vale, consigues... De todas formas, consigues, creo... Vale, las minas. Cuidado. Están por ahí las minas. Vale, nos vamos. Bueno, hemos conseguido todas las estrellas, pero solo seis. Hostia, es difícil, ¿eh? Es difícil porque es un juego mucho de ensayo-error, ¿eh? Mucho, mucho de ensayo-error. Y ahí tenemos más. Tenemos seis. Trece de sesenta. Claro, es que hay que hacer todos. ¡Hostia! Son sesenta en total. Y dieciocho estrellas. ¿Este qué quiere decir? Uno, dos... El tres. Vale, vamos a hacer este también. A ver, ¿vale? Vale. Vale. Un logro. Veinticinco in-offs despertados. Vamos por aquí, amigo. Tú, gordo. Por abajo. ¡Hostia! ¡Mierda! Al final me... Muy con uno nada más, joder. Hijo de su padre. Claro, y tantas trampas. Esto en la primera es muy complicado, ¿eh? Bueno, ha salido bien, ¿no? Porque era ahí donde quería que fuera. Cuidado, porque aquí ya... Vamos a ver. ¡Vaya tela! ¡Cuide su paso! ¡Hostia puta, esto! ¡Claro! La bomba se cae, ¿no? Entonces, yo quiero ponerme aquí... Hacer de contrapeso. ¡Hostia puta, esto es jodido, eh! Claro, he muerto. Reaparecer. Y me queda una puta gema de reaparición. Flipa. Una vez se me hayan acabado las gemas de reaparición, a chuparla. Claro, es que necesitaría ser más gordo. Ya está, a la mierda todo. ¿Seguro que voy a volver a empezar? Sí. Y si le das a que sí, que sale. Ah, vale, es el nivel entero. Ah, bueno, entonces el componente free to play donde... Se supone que está. Es un juego entero, realmente. No tiene componente free to play, como tal. Un juego gratuito y ya está. Mierda que le he dado, coño. Que reviente, venga. Que gire eso, si viene sola. ¡Hostia! Ya estamos igual que estábamos. Hay un cristal de reaparición allí y todo. Pero claro, no me voy a joder. ¡Tírale, tírale! Explota eso. Me cago en su padre, chaval. No. Mal. Yo no sé ni cómo coño la ha llevado ya al otro lado, Dios. Tira, coño. Madre mía, el límite, joder. Llevo una puta bola. Uf, madre mía de mi vida. Los pinchos. ¡Hostia! Pero vamos a ver, cabrón. ¿Cómo quieres que yo sepa eso? Hijo de su puta madre. Sí, aquí hay uno pequeño. Venga. Vente conmigo. ¡Joder! Hostia, uniros, uniros. ¡Arriba! Aquí todo. ¡Vamos, venid! Ahí está. A ver lo que hace este tío. Ah, me lo he cargado tocándolo. Cuidado, cuidado. Cuidado, ahí. Ah. ¿La caja para qué es? Para que no... Me la he hecho para acá, cabrón. Bueno, las estrellas no son tan jodidas de conseguir, pero claro. ¡Explota, explota! No, hijo de puta. Tenía a la vez corrido para allá. Y me he quedado así. Veinticinco y unos perdidos. ¡Qué cabrón! Claro, si quieres empezar... Y empiezas desde el jodido principio. Claro, si no tienes cristales, estás jodido. Hostia, puta. Claro, esto es un juego de ensayo-error, ensayo-error. Y aún así es difícil, ¿eh? Aún así es complicadete. Mira, hijo de puta, cómo te engaña. Te pone ahí... Revienta, bicharraco. Voy a ir avalante. ¡Qué cabrón! Es que había que... Me cago en su puta madre, tío. Claro, ya no me quedan cristales. Entonces tengo que reiniciar desde el principio. ¡Uuuh! Los cristales o los consigues en los niveles también, ¿eh? Que he visto cristales por ahí. Pero es un juego jodido, ¿eh? Es un juego jodido. Lo voy a intentar una vez más. ¿Vale? Mira, hay un cristal ahí, ¿a ver? Uno. Cabronazo. Es un... Es un loco roco, pero troll. Un loco roco, muy troll. ¡Venid, coño! Cabrones, no se han juntado, hijo de puta. Mierda, tío. Es que es muy complicado. Esta parte es muy hija de puta. Claro. Si no lo pasas ahí, estás jodido. Espera. ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡No hay que avancear esa mierda! ¡Uf! ¡Los pinchos! ¡Ya no me acordaban, cabrón! ¡Hijo de tu puta madre! Menos mal. Me he perdido a uno, tío. Pero... Lo que había. Bueno. Ahí tenemos a uno. Ahí tenemos a otros. Otro logrito. 50 inops. Despertados. Bueno. Otra estrella. Bien, bien. Todos por aquí. ¡Venid, venid, venid! ¡No! Pero cuanto más gordo... Cuanto más gordo, más pesado. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Por favor, no me lo eches para acá, hijo de puta. ¡Corre! ¿Qué había aquí abajo? Ya no me acuerdo, tío. La muerte más absoluta, ¿no? Ah, vale. Eso era. ¡Vamos! ¡Corred, corred, 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 corred! 6 de 10. Bueno, hemos hecho el nivel, ¿eh? Por lo menos. Por lo menos. Madre mía, qué difícil, ¿eh? Y caen más. 6 más. Complicado, ¿eh? En realidad son 4 niveles y luego pasas al... Necesitas, bueno, 42 y 13. ¡Hostia! Necesitas unas cuantas, ¿eh? Pero bueno, el juego está bien, ¿eh? Es un... Como he dicho, es un locorroco hardcore. Un locorroco hardcore. Bastante, bastante hardcore, por cierto. Encima todo hay tiempo ahí, ¿no? Encima todo hay como una... Especie como de cronómetro ahí que te dan cosas, ¿no? Te dan cristales de continuación. Estos niveles están bloqueados. Hasta que no te pases este, pues nada. Tiene pinta de que es... De no ser cortillo también, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Hay diferentes mundos a lo mejor. Y bastante troll el juego. Bastante, bastante troll. Así que bueno. Este ha sido InOps. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo.